Vale Cara, cuídate, eh Que no quiero que te me mueras Agujerito negro para ti Toma, hombre Voy a tener que repararlo luego, pero bueno No dejes del oficio Y épale He saltado y todo por si acaso Revienta donde no debe Vale, poco os queda Uf Espero que no vengáis a por mí A reventar Tío Ten cuidado Está bien alejarse del peligro Pero no corriendo hacia el otro Vale, este es el camino correcto 40 metros Lo que estoy viendo es que la chatarra que me dan ahora Sí que es mucha más que antes Aquí me dejáis ver porcentaje Nope Qué raro me parece Ese tipo de cosas Ostras En los juegos me parece Bastante confuso Cuando Tenemos una mecánica clara Y que siempre es más o menos igual Y que de repente Varía ligeramente Vale, explotado ahí mismo Y desde aquí arriba Espero poder saltar A la barcaza Mira Vamos allá colega Y estoy listo para lo que venga De hecho Mira Voy a hacer esto porque seguro que El puente Está ahí por algo, ¿no? Ahora es cuando me dice Tienes que pasar por el puente Para Para hacer otra Otra misióncilla De desactivar cosas Vale, esto les duele un montón Así que simplemente Tengo que ser rápido Hombre, no sé yo qué decirte Yo creo que si te salpica Una gotita de lava Y te cae en la piel Automático Pues es una pequeña gotita de lava Yo creo que Directamente te atravesará La piel Pero bueno Casi llegando al hueso No sé si tan rápido Pero Vamos a darle un poco de uso A la escopeta Porque No la estoy usando prácticamente Ya que no se están dando Muchas situaciones En las cuales Se me acerquen Tanto como para Dispararles con ella Y que Sea práctico hacerlo En el sentido de Cuidado Ay, 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 ay En el sentido de que Cuando se acercan demasiado Y son bichitos Pues generalmente Prefiero pegarles Un puñetazo Y cuando son grandes Pues casi que merece Más la pena alejarse Y evitar El daño Por eso mismo No lo estoy usando mucho Ahí tengo munición De la buena Cucu Tal que así Y allí Si me pilla bien el ángulo Pues igual debería hacer Una racioncita De agujero negro Sí, sí ha podido funcionar De forma más que aceptable Ahí tienes Vale 19 metros De acuerdo Nuevo nivel de mejora Eso no ha sido parte De mi plan Pero sí Puede valer Supongo Solo que ahora Me toca reparar Así mismo Cuidado Toma Cuidado Mierda No me fastidies Ahora el puentecito Cabrón Ostras Si voy a decir Preferiría que me hagas daño Pero igual tampoco A ver Toma Anda Que tampoco eres tan duro Pero un poco molesto Si que eres Debe haber un nido Por allí Según estoy viendo En el GPS Lo único Quería Revisar Que eso no fuera Una nueva arma Que no lo es Así que no hay problema Y quería recoger Algo de munición Que acabamos de recoger Entonces Ahora Tengo que subir Por aquí Y supongo que Encontrar El acceso ¿Puedes poner esto En un lugar más conveniente ¿Tienes encontrado El switch Sí Dime un seco ¿Tienes encontrado No 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 Otro más ¿Quieres? Toma otro más Y uno por ahí arriba ¿Por qué no? Cuidado que va a explotar No me fastidies El acceso Por favor Tampoco ha sido Tan grave Por suerte Y ahora Parraio también Es porque ya habíamos Accedido al siguiente Nivel de mejoras Y no hay más niveles De mejoras Es simplemente eso Como esta calavera Se parece un poco A esta Pues había sumido Que era el nivel 3 Pero estábamos viendo El nivel 4 Fallo mío Algo había ahí Lógicamente Y claro De este modo No vemos el porcentaje De avance Porque ya no podemos Desbloquear más cosas Con lo cual También existe Esa intriga De pensar Realmente me estoy Acercando tanto Al final Cuanto faltara ¿No? Vale Armas pequeñas Mejoradas 2 Si ¿Por qué no? Estas mejoras Lo que pasa Es que ya piden 1500 Drenaje De onda expansiva La onda expansiva Ahora drena La salud De los objetivos Inmovilizados Y te la transfiere Mmm Me gusta a mi como suena Aumentado de salud Coraza reflectante Pero necesitamos El aumento de mejora O sea El aumento de Coraza Perdón Aumento de mejora Digo Cuando matas a los enemigos La nanoforja Recupera su energía Más rápido También está bien Más que nada Porque si utilizo Precisamente La combinación De esto Con la onda expansiva Podría tener Una onda expansiva Cada poco tiempo Que además Me va a reponer La salud Así que genial Pulso de frenético La energía de frenético Aumenta tanto Que emites Pulsos de energía Cuando frenético Está activo Tu arma Tiene munición Ilimitada Wow También una mejora Increíble Vale Pues poco más Parece ser Y por lo tanto Lo siguiente va a ser Esto Drenaje de onda expansiva Vale Pues todo en orden Perfecto Unas mejoras Muy bestias Si ya de por sí No estaba resultando El juego muy difícil Ni mucho menos Ahora con estas Mejoras tan bestias Podría facilitarse Facilitarse Si Mucho más Aún jugando En modo difícil Como estoy jugando Si bien También os puede dar La sorpresa Y de golpe Aumentar la dificultad Muchísimo Quien sabe Vale pues Bolita para aquí Y tenemos que volver Simplemente A la barcaza No sé yo Si esto va a salir bien Podría salir un espectro Así que voy a correr Sin parar Antes de que me tiren Del puente O algo así Que podría pasar Perfectamente Y no quería pulsar la X Quería pulsar la Z Para tirar la onda expansiva Directamente Pero me ha salido Un pelín mal No pasa nada Ah es el cadáver Vale Ahora Caña 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 Y si Si que se repone Antes La nanoforja Corre Corre Aunque no me gusta Estar aquí en el puente Pero puede valer Toma Y toma Esto está mejor Cuidado No sé si tendré que cargarme A los enemigos O podré simplemente Subirme a la barcaza Pero bueno Ya que estoy aquí Hagámoslo ¿no? Si se me acerca alguno Pruebo la onda Por ejemplo Contigo Mira como se repone La salud Que bien Que rico Y acabo contigo Uoh Uoh ¿Qué ibas a hacer tú? Capullito De Aleli Y quedas tú Ahora sí Listo Vámonos colega Me hace gracia que pone Dirigir la barcaza Ya lo ponía antes también No es que me haya dado cuenta ahora Y no la estoy dirigiendo yo Sería más bien defender la barcaza O algo similar Podemos atravesar Eso que está ahí Parece bastante Parece bastante sólido Que cosa que justo estaba defendiendo La barcaza ¿Algo que hay por ahí? Quizás Mi abuelita Me enseñó Cáete 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 Cabum Vale Por aquí queda uno Por aquí queda otro Aunque de primeras parece que se están portando Más o menos Bien No puedo estar a todo Siguen quedando Ahí tenemos la grieta ¿Tú qué haces ahí detrás? Mirando Me hace gracia que Algunos se quedan por ahí de pie Mirando Sin hacer nada Sin atacar Ni nada No sé si es que están pensando Una Una táctica o algo Pero Pero es cómico ¿No? Ver a los enemigos ahí parados Mirando sin más Darius ¿Está la magma bajada? Estoy casi en el túnel Cara Estás rompiendo Cara Si ella llegue ahí Antes de lo que nos hagan Ella estará trabada Lo sé No podemos permitir No podemos permitir que eso ocurra No podemos permitir que eso ocurra Todo Es más que yo no quiero Nuestrooms Airport Es Menschen Justo estaba pensando Me voy a cargar eso de forma preventiva Que he visto un puntito rojo Que se ve justo por allí Y luego resulta que tengo que pasar No pasa nada, no se tarda nada en reparar Lo que pasa que Esa munición no se que hace ahí No me dejan Recogerla y no quiero pisar esta roca Porque Tiene que estar bastante caliente Yo creo, vamos Cuidado Vale Buena táctica Y como me llega Pues otra rondita Y acabo contigo, genial Creo que va a ser lo mejor Spamear la onda expansiva y ya está Vale, puedo ir hacia allí Por el otro lado será para recoger cosas secundarias Así que no, por aquí Oye, tú no te pases, eh ¿Qué quieres? ¿Un agujero negro de estos? Toma Justo en el puente te vas a quedar No, no vas a caer O sí, ahora ya no Te has quedado al otro lado Y contigo esto Como que no, ¿no? Uy, va Qué cagada he hecho Quería disparar ahí Pero me he movido En el momento menos oportuno Pero sí, sí que funciona Con estos también El pobre está confuso Diciendo ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me caigo al suelo Todo el rato? Ahí Eso es lo bueno Bueno, igual no tan bueno, ¿no? Con eso de que explotan Dame tiempo, colega No te pongas así Mola también Que el personaje, si os fijáis Va cambiando En cuanto a su apariencia Cada vez está más ensangrentado Y demás No sé si lo había comentado ya Pero es curioso De acuerdo Pues Continuemos Darius, el túnel no está cerrado ¿Dónde están ustedes? Kara, estamos en nuestro camino Siguiente Si es peligroso Tengo que volver No, Kara Estamos casi ahí ¿Kara? ¿Qué? Ah, está cerrando Hay una puerta ¿Qué está pasando? El lock no está abriendo Estamos cerrados No tenemos tiempo para esto Kara está esperando Nosotros Bueno, la mierda ¿Tienes un plan? Sorda ¡Puede! Justo os iba a comentar Eso de la izquierda Con tantos picos y cosas Parece muy sospechoso Y luego he pensado Bueno, igual tengo que romper la puerta Pero no Es porque Esto indicaba precisamente Que podemos romperlo Sí, sí que es eso, sí Pero sí La forma parecía bastante sospechosa Con rocas así Con pinchos y demás Seguro que entra por ahí ¿Seguro que entra por ahí? No, no puedo mantener la puerta Voy a caer la puerta ¡Suscríbela! No, no puedo ¡No está en la caja! Oh, tú solo estás lleno de ideas malas, ¿no? Que no es mi culpa, tío Que solo quiero salvar a A mi amada Vale Quedan dos Dos los veo Dos los veo Ahí, vale Vamos a ir dando la vuelta simplemente, ¿no? Supongo que tendré que pasar de los De los capullos estos Necesito un cañonazo más fuerte Esto no es suficiente Estoy por bajarme y O salirme de la torreta Y lanzar ¿Eh? ¿En cualquier lado o arriba? Y lanzar un agujero negro Ah, en la parte de abajo parece que es Paciencia, paciencia Que ya termino Ostras, ostras, ostras Bájate, bájate No me dejan bajarme No No me dejan bajarme Y no puedo pulsar la X desde aquí Para ponerme la coraza No me jodas No me jodas Que me matan, ¿eh? Me matan Pues sí, había que matar a los bichitos Había que matar a los bichitos Supongo que han sido un poco confusas las instrucciones En el sentido de Ponen como prioridad el hecho de que nos va a tragar Y luego resulta que también había que tener en cuenta lo otro Pensaba que lo más importante era precisamente el hecho de que De que nos iba a tragar este elemento En el remolino que está provocando Pero igual es típica secuencia en la cual tienes tiempo infinito realmente Así que voy a destruir ese Y ahora Mato unos bichicos Si es posible A la vez que disparo A esa parte Tal que así Este capullo es el que hace más daño Porque lanza el proyectil y después explota el mismo Vamos, dale caña Dale caña Joder No, así no Nope Hay que destruirlo entonces rápido Sí, 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 sí Cambio de nuevo de planes Qué curioso Son bastante duros y por lo tanto No suelen morir tan rápido Qué cojones A ver Cargar punto de control Que me pongo nervioso y todo Pero sí De primeras parecía que no Había que matarlos Luego que sí Ahora Es el momento Aprovechando El tiempo que tengo Y ahora Destruyo esto Esto ya es otra cosa Ahora destruyo ese Ahí me está esperando un capullo de fondo Que ya lo estoy viendo Hola Cabrón Hola 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 Joder La cosa es que Si dejo pulsado el click Se recalienta rapidísimo el cañón Y si no lo dejo pulsado No disparo lo suficientemente rápido en muchas ocasiones Hay que encontrar el término medio Vamos Y el último Y no sé si tendré que destruir también Lo otro El elemento entero O la parte central Simplemente Vamos Parte central Pero sí Con los que me he cargado Parece que he reducido un poco el tiempo de De disparo de los enemigos Vamos a la ver Menos Menos que me disparan Y menos daño que recibo Vale Están compuestos por varias partes Un funcionamiento bastante extraño el de esa máquina De primera vez arriba parecía que no lo destruía Después disparando abajo sí Y después otra vez podía destruir la parte superior Con lo cual no me ha quedado muy claro si podía destruirlo de forma directa Disparando en la parte superior o no Pero bueno, hecho está Justo tiempo Seguro que te quieres quedar por ahí No quieres hacer un viajecito al centro de la Tierra En este caso no es de la Tierra Pero De acuerdo Pues vamos a hacer una pequeña pausa Y enseguida continuamos Así que Hasta ahora